Música Seguimos recorriendo mucho más espacio acá en este bellísimo lugar, un mágico lugar. Estamos hablando del predio que tiene a La Cachuera como epicentro, a Museo Juan Sichoski. Y es momento para nosotros, corriendo estas pequeñas plantas, de presentar lo que son los contenidos de los mágicos cuentacuentos, los generados con los docentes y los niños y niñas del nene aledaño a la escuela normal. A la escuela normal Mariano Moreno, acá del centro de la ciudad de Apóstoles. ¿Cuentacuentos? Acá, en Caridiscopio. Mirá. Tras los pasos, nuevo local. Rioja, entre Colón y San Lorenzo. Confitería. Espacio de lectura para niños. Un mundo de textos escolares. Tras los pasos, en Rioja, entre Colón y San Lorenzo. Muy bien, estamos acá en el marco del jardín Los Horneritos. Estamos con toda la población presente porque estamos por comenzar un relato maravilloso. Un relato que es una construcción colectiva de las chicas, de las chicas que pertenecen a la institución, de las chicas que están en formación, de aquellas chicas que prontamente van a salir al mercado laboral a satisfacer todos los intereses de esos pequeños niños, no solamente de Posadas, de Apóstoles y de tantos otros lugares de la provincia de Misiones. Acá es el lugar donde se forman y ahora vamos a ver un super relato. Ellas lo van a titular y también lo van a interpretar para vos, acá en Caridiscopio. El cuento que le voy a contar se llama La magia de la amistad. En un bosque muy lejano había una niña llamada Julieta. Ella era muy feliz, amaba vivir en el bosque. Julieta tenía muchos amigos. Cada vez que se juntaban entre todos, en ese bello lugar se ponían a cantar Flores juntaré, a mi amigo llevaré, flores juntaré, a mi amigo regalaré. Pero un día, de repente, apareció un nuevo animalito en el bosque. Era un lobo. Este era muy malo, muy malo. Pero el lobo le engañó a Julieta y la llevó al fondo del bosque, donde vivía la bruja. La bruja maléfica apareció, de repente, despacito, despacito, y le dijo pata de palo, nariz de pescado, que esta niña se vuelva un árbol. Y pum, de repente, Julieta se convirtió en un árbol. Justo por ahí, cuando había pasado todo esto, Ahí apareció el loro Felipe, quien vio todo lo que había pasado. Y voló, 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 rápido, 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 a contar a los amiguitos lo que había pasado. ¡Lobo, lobo! ¡Lobo malo! ¿Por qué lloras? Porque fui muy malo con su amiga Julieta. Ella solo quería jugar conmigo y yo la traicioné. Trayéndola a la bruja maléfica. Dinos cómo podemos romper este horrible hechizo. ¡Ay, es muy difícil! Tienen que buscar al hada de la amistad y a sus amigos los duendes que viven más allá donde termina el bosque. ¡Bueno, lobo! ¡Muchas gracias! ¡Iremos a buscarla! Pero, por favor, cuida de nuestra amiga, que pronto volveremos los animalitos. ¡Corrieron, corrieron, corrieron! ¡Buenas tardes, hada de la amistad! Y a tus amigos los duendes. Necesitamos de tu ayuda. La bruja maléfica convirtió en un árbol a nuestra amiga. Y necesitamos que rompas ese hechizo. ¿Nos vas a poder ayudar? ¡Sí, sí, sí! ¡No hay problema! Todo sea por la amistad. Sin perder tiempo, fuera en la donde estaba Julieta convertida en árbol. Al cuidado del lobo. Tengo una idea. Cantemos todos juntos la canción alrededor del árbol. Así rompemos este horrible hechizo. Flores juntaré a mi amiga, llevaré. Flores juntaré a mi amiga, regalaré. Una vez que terminaron de cantar, ¡pum! Se rompió el hechizo. Y Julieta se convirtió en una hermosa princesa. Todos sus amiguitos y la hada le coronaron la princesa de la amistad. Tras los pasos, nuevo local. Rioja entre Colón y San Lorenzo. Confitería. Espacio de lectura para niños. Un mundo de textos escolares. Tras los pasos, en Rioja entre Colón y San Lorenzo. ¡Gracias! 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 Para todos los chicos es una experiencia muy enriquecedora, ya que vienen y se ponen en contacto con la naturaleza, cosa que últimamente les está faltando mucho. Uno los ve por ahí venir en el colectivo y decir la costanera, un perro, un... Entonces, eso para ellos se nota mucho que les falta. Están mucho tiempo encerrados, son tres horas, están encerrados y les falta ese contacto. Y esta oferta les brinda justamente eso, el poder estar constantemente en contacto con el clima, con la naturaleza. Posadas, si bien es una ciudad chica relativamente comparada con otros lugares, estos niños no tienen contacto con los animales. Los conocen por foto, o mejor en la tele, pero no tienen la posibilidad de acercarse y conocerlo, y tocar los animales, un conejo, una oveja, de las que ellos conocen el sonido, cómo son las partes que tienen sin plumas o todo, pero reconocerlos, tocarlos y vencerlos es una cosa que realmente les deja mucho a ellos y les gusta. ¡Bula-tapta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!